Bueno, pues ahí tenemos como invitado en desafío a un invitado muy especial, él es Jorge Flores Kelly, él además de ser escritor y ser maestro por el ITAM, es director de una muy importante consultoría y estrategia. De pronto nos vemos expuestos a que en pláticas de café, en pláticas familiares, en pláticas también de oficina, hablamos de nuestro país y no precisamente hablamos muy bien. Siempre decimos que es un país tercermundista, una ciudad también donde vivimos insegura, estados donde no se puede acudir ni siquiera a tomar las vacaciones. Y me encuentro con este libro, México piensa más, de nuestro invitado, de Jorge Kelly. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Flores Kelly. Encantado. Y que nos hablas casi casi de que palabra es futuro. Así es, así es. Y por lo que decimos no tenemos un futuro muy promisorio, aquí lo decimos en este libro, Jorge. Así es, mira, el libro lo que plantea es que si nosotros vemos a México desde los datos duros, no desde lo que yo creo, pienso, siento, me imagino, desde lo que estoy diciendo, sino desde los datos duros, vamos a ver un México que ha tenido grandes avances en los últimos 30 años, en grandes áreas y que entonces no es el México que está en nuestra palabra, el México que estamos creando todo el día con lo que estamos diciendo en nuestras redes de conversaciones, con la familia, el café, en el trabajo, es un México que siempre acaba muy mal parado, es un México que está mal y va para peor. ¿Cómo podemos nosotros dejar de que esto permíe en nuestras conversaciones diarias? ¿Qué propone Jorge Kelly en este libro? Propongo dos cosas. La primera es que nosotros distingamos que lo que nosotros decimos no es la verdad en sí mismo. O sea, tiene un componente de realidad, pero tiene otro componente que al estar diciendo las cosas, las estamos haciendo más grandes, las estamos magnificando. Entonces, si yo me enrolo en que México está mal y empiezo con mis conversaciones a decir México está mal y está mal y está mal, entonces voy creando esa realidad. No quiere decir que así esté, pero en el momento que lo estoy repitiendo, pareciera que fuera la realidad. Entonces, lo que yo propongo es que cambiemos la manera de ver a México, que no veamos un México que está mal, sino que veamos un México poderoso, que veamos un México que nosotros estamos creando, que nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de crearlo, con lo que nosotros decimos primero con una declaración y después con las acciones que nosotros tomamos como ciudadanía. Maestro Flores Kelly, tú tienes aquí estadísticas que publicas en este libro de que estamos en muy buen nivel en este país, no solamente en deportes, en economía, en muchas cosas. ¿Cuáles son esos puntos que nosotros como mexicanos desconocemos de nosotros mismos? Mira, uno que me impactó muchísimo es que México será en el 2050 la quinta economía más grande del mundo. México hacia allá va, a pesar de todo lo que nosotros estamos viviendo y a pesar de lo que estamos diciendo, México será la quinta economía más grande del mundo en el 2050. También tenemos esa noción de que los mexicanos somos flojos, tenemos la visión del Espíritu y González, todo esto, y en realidad cuando vemos México es el país, el quinto país que más horas trabaja en la OCDE. O por ejemplo, el caso del empleo, siempre estamos preocupados por el empleo, pero si comparamos dentro de la OCDE, donde forma parte México, los niveles de empleo o de desempleo, México está muy bien posicionado, es más, es uno de los países que tiene menores niveles de desempleo. Pero, ¿qué más te podría decir del tema de la tecnología? Tenemos esta noción de que somos muy malos para la tecnología, yo me acuerdo del chiste este del astronauta que decían que le daban manazos para que no, y que tenían las manos rojas, para que no tocara nada del Endeavor o algo así. Bueno, México es un país que ha avanzado mucho en tecnología, tenemos un clúster de manufactura aeroespacial en Querétaro, que es impresionante, somos el cuarto exportador mundial de software, hoy por hoy en el mundo. Increíble. Y tenemos cosas increíbles, o como emprendedores que convierten el chasis, empiezan haciendo un chasis de un microbus y lo convierten en un coche deportivo. Entonces, México ha tenido avances muy importantes en términos del Internet, que es una de nuestras quejas, bueno, también ahí hemos tenido avances increíbles, somos el país que más blogs tiene en América Latina, en las Américas, somos el país que más lee noticias por Internet, arriba de Finlandia o de los Estados Unidos. Entonces, algunos de los logros que hemos tenido, bien importantes en los últimos años, y que a veces no estamos presentes porque estamos enrolados en estas conversaciones en las que México siempre acaba muy mal parado. La mejor publicidad y la mejor comunicación, aparte de los medios como la radio, la televisión y la prensa escrita, la palabra de boca a boca es la mejor. ¿Cómo puedes incidir en este libro y convencer a la gente de que realmente necesitamos tener un México mejor a través de nuestra palabra? Mira, es muy sencillo. Nosotros hemos vivido distintos Méxicos. Te voy a decir, el México de mis padres fue un México mucho más complejo, un México mucho más complejo en términos económicos, políticos, sociales. Sin embargo, era un México que se creaba muy poderoso con lo que decíamos, con lo que estaba en nuestras conversaciones. Yo lo que propongo a la gente es que hable de ese México, de lo que estamos logrando, de lo que estamos avanzando y de lo que queremos crear. Al final, creamos el futuro con lo que decimos y el futuro que nos espera es el de ser la quinta economía más grande del mundo. Mi pregunta es, ¿cuál sería lo que yo podría estar diciendo hoy si sé que voy a llegar a ser la quinta economía más grande del mundo? Es extraordinario. Esa es una buena pregunta y con eso los dejamos por el día de hoy aquí en Desafío. Y bueno, México piensa más, un libro constructivo para nosotros los mexicanos que queremos crecer y que somos realmente un país importante. Muchas gracias. Gracias, Yasmin.